Yvonne 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 Señoras y señores, nos venimos a jugar Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ya pasó de ser sólo un anime ya pasó de ser sólo un juego de cartas siento que ya estamos en una fase que se vuelve un estilo de vida Para la Ciudad de México, jugar el intercontinental de Yu-Gi-Oh He quedado en octavo lugar en 780 jugadores ¿Qué te da la empresa Yu-Gi-Oh? Me dieron una carta que vale 1000 dólares ¿Los juegos de cartas están creciendo? Magic, Yu-Gi-Oh! Todas las comunidades de videojugadores están creciendo Ah sí, el Exodia En su mano logra tener las 5 piezas Actualmente en Yu-Gi-Oh! hay 6 series A mí me gustan los personajes El Ciberdragón Creo que va Entonces aquí pueden venir Tenemos barajas de inicio También les enseñamos a jugar Si ustedes se animan Fue avanzando los años Cuando sacaron nuevas series Habilitaron nuevos tipos de motor sector Y luego sigue Va creciendo Poco a poco ha ido creciendo ¿Y vino para quedarse? Sí, correcto En Facebook Nos pueden buscar en la fanpage Como Yu-Gi-Oh! La dirección es Estamos en la Colonia Miramonte Estamos sobre la avenida Bernal Y pueden buscar la casa 519 Yo soy el Palo Para lo que quiera Para lo que necesite Y esto es Invasión 51 En Facebook Danos like Como Invasión 51 Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 51 Y en Instagram Danos seguir Como ArrobaInvi51